Vamos a conocer las diferencias que hay entre las hojas de la planta de moringa, sus semillas y su aceite. Cada uno tiene propiedades medicinales diferentes. El árbol tiene propiedades medicinales y nutritivas que dan desde sus raíces, sus flores, sus tallos, sus hojas y sus semillas, sus frutos. En Ayurveda se habla de más de 300 enfermedades diferentes que cura esta planta. Las más conocidas son cómo regula los problemas de hipertensión arterial, la diabetes, su poder desinflamatorio, de cómo en los hombres evita la inflamación de la próstata, su poder desparasitante, cómo elimina y hemos visto nosotros entre nuestros pacientes y familiares, cómo elimina áscar y lumbricoide y tenias. Solo cuando tienen 5 días consumiéndola, se puede consumir como alimento, se puede consumir como en forma de infusión y todas sus propiedades nutritivas y medicinales son aprovechadas. El aceite de moringa es conocido como el cirujano plástico natural. Es por su poder embellecedor en la piel, cómo elimina rugas, cómo manchas en la piel son removidas. También la cicatriz es producto del acné. Y ese es de forma externa, pero también en su consumo. Esto es un aceite muy conocido mundialmente también por su sabor tan exquisito y también por sus propiedades medicinales y desinflama el cóno. Una de sus propiedades principales es que es un ansiolítico natural. Es un aceite que al consumirlo de una cucharadita a una cucharada en ayunas o en la noche da una sensación de serenidad, sedante para dormir, para tener un sueño profundo. Estas son las diferencias básicas. Hay muchas otras propiedades de cada uno que le estaremos haciendo conocer a través de estos videos de información. El aceite de moringa es producido, este aceite por nosotros, aquí en el Ashram de la Madre Divina. Es un aceite de moringa virgen porque para que tenga todas sus propiedades medicinales tienen que ser un aceite de moringa virgen.